En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Presenta un medio informativo por Forex Spana Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. La libra baja con fuerza este lunes y el cruce ha perdido más del 1,5% tocando un mínimo de 3 semanas. La razón, la incertidumbre sobre el referéndum en el Reino Unido. El primer ministro británico David Cameron dijo este sábado que tiene previsto celebrar un referéndum nacional sobre la pertenencia del Reino Unido en la Unión Europea el próximo 23 de junio. Y el alcalde de Londres, uno de los políticos más prominentes del Reino Unido, Boris Johnson, señaló este domingo que haría campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que supone un revés para el primer ministro David Cameron. Y la Comisión Europea responde a este tema, dicen que no tienen ningún plan B preparado en el caso de que el Reino Unido votara a favor de abandonar la Unión Europea. Pierre Moscovici agregó, no nos ayuda de ninguna manera a prever escenarios de desastre. Las bolsas en Europa avanzan en este lunes por el repunte de los precios de las materias primas y ante las señales de estabilidad en los mercados de China. El Eurostock 50, antes de arrancar la sesión americana, va ganando un 2.38%, mientras que el FITC de Inglaterra traía ganancias del 1.11%, el DAX Industrial, ganancias de 1.75% de punto porcentual, y el K40 también ganancias de más de 1.5%, el IBEX 35, a punto de alcanzar el 2% de ganancias en este lunes. La economía de la eurozona se ralentiza en febrero por segundo mes consecutivo, de acuerdo con el índice de gestores de compra producido por Market, publicado este lunes. Descendió a 52.7% desde el 53.6% de enero. Los economistas estaban previendo un descenso hasta la zona de 53.3%. El crecimiento de la actividad manufacturera en Japón se ralentiza con fuerza en febrero, después de que los nuevos pedidos de exportación mostraran su contracción más severa en los últimos tres años, una señal que podría ser preocupante en cuanto a la demanda de los productos japoneses en el extranjero. El PMI compuesto para Japón cayó a 50.2% en febrero, desde el 52.3% de enero. El FMI aprueba el segundo mandato de su directora gerente, Christine Lagarde. El Parlamento de Portugal inicia este lunes el debate de los presupuestos generales del Estado para el 2016, en el cual se necesita que haya un respaldo de marxistas y comunistas cuyo voto todavía se desconoce. La votación de esta semana sería solo el primer paso para que el Parlamento apruebe los presupuestos, ya que posteriormente el documento debe de ser debatido en especialidad y será sometido a una última votación global el próximo 16 de marzo. La titular del juzgado número 7 en Parla, en Madrid, ordenó prisión para los seis directivos del Banco Chino Industrial and Commerce Bank of China detenidos por presunto delito de blanqueo de capitales, aunque tres de ellos podrían eludir la cárcel bajo fianza de 100.000 euros. Los seis directivos del Banco Chino fueron detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales y ya declararon ante el juez. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com Presento Un video informativo Por Forex Hispana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!